Hoy nos preguntamos cómo hacer canciones alegres contando la verdad Entre todo y nada otra vez errores y aciertos que ríen y mueren Hay quien no puede ver el sol y se encierra para no arder en la calle Belleza, mentiras, miedo y pasión, intenciones subliminales Es increíble cuánta ambición, cuánto talento, cuánto dolor Algunos hablan de vacío existencial, otros de agresividad Miradnos aquí, veréis lo mismo que hace tiempo, pero distinto Quemando combustible el corazón pregunta por un sitio donde vivir Los grados aumentaban y el calor y el sonido, insolación Oh, qué vergüenza, cuánta ambición, cuánto talento, cuánto rumor Algunos hablan de una fuerza descomunal, otros de cordialidad Miradnos aquí, veréis lo mismo que hace tiempo, pero distinto ¡Suscríbete al canal! Miradnos aquí, veréis lo mismo Que hace tiempo, pero distinto Miradnos aquí, veréis lo mismo